suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que ha jugado ayer argentina contra uruguay clasificatorio para el mundial del 2026 en la bombonera uruguay ganó a la campeona del mundo por cero goles a dos araujo jugó un partidazo marcando el primero de los dos goles pero hubo faltas de respeto lamentables de los jugadores uruguayos hacia los jugadores argentinos ha habido también una brutal tangana entre los jugadores uruguayos y argentinos y messi estaba bastante cabreado tras finalizar el partido vamos a escucharlo por qué perdió argentina hoy se lo tenés que explicar no bueno que te digo nunca nos sentimos cómodos no pudimos encontrar la manera de tener la pelota de hacer posesiones largas por ahí el juego hecho hace que que nosotros muchas ocasiones no nos aceleremos también y nos contagiemos de ese ritmo y lo que te digo yo es un equipo físico que trabaja bien y que la contra tiene mucho mucho peligro como quisieron los peligros y los goles también se vio un partido caliente sobre todo en el primer tiempo se vio un partido caliente sobre todo en el primer tiempo algunos gestos obscenos también duarte cómo lo viviste vos no bueno normal no normal esta clase de partido eliminatoria contra uruguay siempre siempre es así nada prefiero no decir lo que pienso pero pero bueno esta gente tiene que aprender la gente joven tiene una buena camada una buena selección pero tiene que aprender de los mayores a respetar porque este clásico siempre fue fue intenso duro pero pero siempre con mucho respeto así que que tiene que aprender un poquito el técnico uruguay tuvo mucha incidencia o no bielsa como del equipo y si obviamente se ve la mano de él de lo que son en todas las selecciones que estuvo anteriormente el club incluyendo la selección argentina se nota su su mano y bueno lo que te digo tiene una una buena camada de ellos que juegan que juegan muy bien y bueno nosotros no nos tocó perder y una es una prueba también como dije hace tiempo podía pasar esto y que hay que levantarse y intentar de hacer otra vez un gran partido en brasil se viene brasil el clásico acaba de perder contra colombia se preparan me imagino de la mejor manera para jugar en el maracaná otro partido ahí sí obviamente que que igual que éste no los partidos contra brasil son son clásicos un partido aparte un partido de de mucha historia sobre todo como como ven en la historia de este último este último tiempo y bueno nosotros tenemos que levantarnos y obviamente respetando siempre lo que son ellos porque porque son brasil y para el macarano aquí estamos viendo claramente una vez más la grandeza de messi no solamente como jugador sino en este caso como persona pierde el partido le faltan el respeto en su propio campo en su propia casa se muerde la lengua y da un espectacular ejemplo primero de modales y luego de valores a esos jugadores jóvenes de uruguay que han faltado respeto a la selección albicereste y esta es la gran diferencia entre messi cristiano si estuviera cristiano en la misma situación pues todos sabemos lo que hubiera pasado y ahora vamos con la actualidad del barcelona partidazo ayer de la min llamar marcando un auténtico golazo abriendo el marcador en la victoria ayer de españa por un gol a tres ante chipre en los partidos clasificatorios para la euro por cierto un la min llamar al que rinde y juega mucho mejor con la selección que en el barça en otro vídeo hablaré de este asunto y ahora vamos con lo que dijo seleccionado nacional de la fuente sobre el partidazo de la min y su golazo vamos a por ello y segundo si después analizar lo que ha hecho la min llamar en el gol la pausa que ha tenido de un veterano de un genio para llevar a votar gracias yo creo que hay que hacer las pruebas pero ya estaba mejor ha salido andando reciente con muy ligera molestia pero vamos a esperar esas que estas lesiones musculares pues hasta que no se analizan y se ven se estudian completamente vamos a ver mañana la valoración de los médicos y los resultados de las pruebas y también pues bueno es verdad que ha hecho un sobre todo un comienzo del primer tiempo excepcional fantástico todo el equipo estaba en ese momento en plan dominador de controlar el juego y ha hecho pues bueno pues él tiene ese talento para solucionar esas situaciones complejas que para otros futbolistas pueden ser o para nosotros pueden ser complejas y sin embargo para él seguramente lo ha hecho con totalidad y una naturalidad pues fuera de lo normal y bueno pues nos estamos muy contentos de contar con este tipo de futbolista y con otros que la cena es muy bueno porque hacen un trabajo quizás más gris y a veces para facilitar esa esas tareas que puede desarrollar él pero la verdad que ha sido un gol muy bonito y bueno que ha abierto las puertas de que el equipo con juez también me ha desolgado la min llamar también ha zanjado ayer la polémica con lewandowski si hubo polémica porque yo como dije en anteriores vídeos todo ese show lo han creado pues los palmeros de xavi y los enemigos del barcelona pues como sabemos los palmeros de xavi como atacaban a lewandowski por no rendir pues como marcó dos goles ya no tenían excusa pues han inventado esa farsa de que ha faltado respeto a la min y tal y en verdad como yo dije pues simplemente fue una bronca de hermano mayor a hermano menor no ha habido ningún problema los dos se llevan de puta madre otra noticia de actualidad de nuestro club ansu fati desea volver al barcelona pues el canterano como sabemos lo está haciendo bastante bien en el brighton y su gran objetivo es volver al barcelona para triunfar yo sinceramente a día de hoy no entiendo por qué xavi ha preferido ceder a ansu y no a ferrán es que en mi opinión es mucho mejor jugador ansu que ferrán y lo está haciendo mucho mejor que él como se nota el plumero a xavi que prefiere a sus amiguetes y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora confirman una de las mayores revoluciones en la historia del barcelona una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que el barcelona ha tomado la decisión de hacer una brutal revolución para el próximo mes de enero venta de tres cracks y tres fichajes estrella la misma fuente asegura que el barça va a poner en venta del próximo mes de enero a tres cracks y son los siguientes robert levandowski rafinia y ferrán torres el destino de levandowski y rafinia será arabia saudí mientras que el de ferrán será la premier league el barça espera sacar por estos tres jugadores una cifra de 180 millones de euros la misma fuente afirma que con esos 180 millones que van a poner al barça sacar por la venta de cerrar levandowski y rafinia el barcelona va a ir a por estos tres cracks joshua kimmich bernardo silva y por último en mi opinión es el verdadero bombazo es súper delantero colombiano que ha marcado ayer dos goles contra brasil y todavía jugador del liverpool que se ha declarado abiertamente seguidor del barça luis díaz sinceramente creo que si el barça logra esta brutal revolución vamos a ser serios candidatos de ganarlo todo esta temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos